Alguien está a mi lado. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Préstale atención y obedecele. Hola que tal amigos, hermanos. El día de hoy nos toca el número 5. Depende de la autorización. Alguien está a mi lado. Y como veremos en esta reflexión, depende de la autorización. Desgraciadamente muchos remiten a los niños la devoción a los santos ángeles. Es un error. Ellos ya tienen muchos ángeles solicitos que son sus padres, hermanos, parientes y amigos. El adulto puede necesitar mucho más de su santo ángel de la guarda debido a la responsabilidad de su conciencia. Nada de juegos. Hay una gran diferencia entre una devoción esporádica o rutinaria al santo ángel de la guarda y un compromiso vital con él. En el movimiento aprobado por la Santa Madre Iglesia Católica, la obra de los santos ángeles es permitida la promesa al santo ángel de la guarda ante un sacerdote autorizado. Jamás podrá existir veleidad o pura curiosidad sentimental. Es un verdadero compromiso. Compromiso secreto. Es de persona a persona. Es un asunto secreto de cada uno con su santo ángel. Es algo íntimo. Actitud básica. Es un permiso total. Por medio de nuestra Santa Madre Iglesia, un compromiso religioso en el cual la libertad interior está planteada sobre la actuación directa del Espíritu Santo. Por eso no existe una asociación rígida con estatutos o reuniones programadas. Es la gran libertad del alma entusiasmada directamente. También es una vocación. Cualquier persona no puede realizar una promesa al santo ángel de la guarda. De por sí es una vocación interior. Debe haber un llamamiento de Dios. La necesidad interior de crecer en la visión sobrenatural de la vida. Que después de la promesa deberá tener una coloración angélica. Con todas las consecuencias benéficas e imprevisibles. Un sacerdote que hizo el pacto con su santo ángel a los 86 años. Saboreando los frutos benéficos de esta convivencia. En esta queja se trasluce una pérdida enorme de muchos años. Con la ayuda concientizada de los santos ángeles podemos hacer mucho más por el reino de Dios. La autorización oficial de la luz. Todos los hombres tienen un santo ángel de la guarda. Pero este debe respetar la libertad y el don supremo. El mismo Dios respeta de tal manera la libertad de los hombres que entrega en sus propias manos el destino eterno. El ángel actúa en la medida del permiso que recibe. Imagina si le das un permiso de por vida. Cuánta belleza, cuánto poder y cuánta felicidad actuante a tu lado. Necesariamente sucederá algo mejor en tu vida. No le resistas. Éxodo 23, 20, 24. Pues así es hermanos. Miren el ejemplo muy cortito, muy sencillo. De este sacerdote que hizo su compromiso y su promesa a su santo ángel de la guarda. Después de 80 años. Y después de hacer su compromiso vio lo maravilloso que es tener alguien a su lado. Y eso es la finalidad de estas pequeñas lecturas, pequeñas reflexiones. Saber que alguien está a mi lado. Que Dios lo ha colocado para mí solamente. Como lo hemos visto. Así es de que te invitamos hermano o hermana que nos escuchas. A que tengas familiaridad. Que practiques la presencia de tu santo ángel de la guarda. Así como lo oíste. Mucha gente dice es que yo creo en los ángeles. Pues yo no. Yo creo en los santos ángeles. Si tú le quitas la palabra santo. Sabrá Dios a quien estarás invocando. Es mejor que le digas santo ángel de mi guarda. Hay gente que dice es que mi santo ángel tiene nombre. Voy a ir con tal persona que ella sabe los nombres de los ángeles. Pues yo no te lo recomiendo. Puedes ponerle libremente un nombre. Para que se te facilite o familiarice la amistad y el trato con tu santo ángel. Pero nada de adivinar los nombres. Porque estaremos invocando alguna otra cosa que pueda ser no tan buena. Y los santos ángeles son enviados por Dios. Para cada uno de nosotros. Todos tenemos un santo ángel de la guarda que Dios ha colocado desde la cuna hasta la tumba para cada uno de nosotros. No pierdas esta oportunidad. Esta belleza. Que puedes aprovechar. Imagínate. La queja del sacerdote trasluce una pérdida enorme de muchos años. Imagínense. Hizo su compromiso con su santo ángel a los 86 años. Y después cuando supo lo maravilloso que era esto. Pues sintió la diferencia y dice con la ayuda concientizada de los santos ángeles podemos hacer mucho más por el reino de Dios. Puedes pedirle a tu santo ángel que te despierte si tienes un compromiso para que no te quedes dormido. Puedes decirle a tu santo ángel acompáñame vamos a buscar trabajo no te apartes de mí quédate conmigo acompáñame sales de noche del trabajo pues también le dices a tu ángel acompáñame para que pueda yo llegar con tu compañía bien a mi hogar. Sería un poco absurdo tal vez ridículo que te vayas de reventón de antro que vayas a un lugar de perdición toda la noche con amigos y todavía tengamos el descaro de pedirle a nuestro santo ángel que nos cuide. Si nosotros mismos no nos cuidamos entonces es un poco absurdo por ahí va la cosa. Entonces el santo ángel solamente puede ayudarnos cuando sean cosas de bien para el reino de los cielos. Pues este es el capítulo número 5 depende de la autorización el santo ángel respeta y espera que tú hagas un compromiso con él que Dios les bendiga.